Hola, soy Steven Torres, soy beneficiario de la carrera de belleza del Centro Municipal de Artes y Oficios O'Connor. Nos encontramos aquí en el Centro Municipal Valientes, realizándoles un cambio de look a las beneficiarias de este lugar, que consiste en un maquillaje profesional, en una manicura y en un peinado. Nos sentimos muy contentos de estar con ellas aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.